No, no, siempre dije lo que pensaba. Nuevas confesiones del gran Leo Messi a la prensa antes del Mundial. Tenemos que volver a estar ahí, me parece. Y es que la pulga no se mordió la lengua en ningún momento. La verdad que a mí ya me lo había dicho personalmente, ¿no? Leo Messi ha ofrecido una entrevista a Ole en los días previos a Qatar 2022 y por supuesto la cita mundialista ha sido el eje de la charla del delantero que buscará el título que más ansía, en la que será su última oportunidad. El del PSG llega en un gran momento de forma y con la confianza ganada con la consecución de la Copa América 2021. Sobre la experiencia adquirida en los Mundiales previos, Messi comenta lo siguiente. Bueno, en el primero yo era muy chico, lo disfruté y al mismo tiempo tenía la inocencia y la bronca de querer jugar, de querer más. Por un lado está bueno y por el otro me perdí de disfrutar muchas cosas por el hecho de pensar en eso. Después el Mundial 2014 donde nos fue muy bien, que fue una experiencia inolvidable donde la disfruté muchísimo y donde me quedó más claro que nunca que lo principal y lo importante es que sea un grupo fuerte y unido. Que eso a la larga te lleva a objetivo importante. Hoy por hoy siento muchas similitudes de este grupo con el de 2014 y todo ese proceso hasta el final del Mundial. Me parece muy parecido por ese lado. El grupo que se armó, la fortaleza grupal y mental creo que es importantísimo. Después creo que me quedó la enseñanza donde empezar el Mundial bien y ganando el primer partido creo que es fundamental y te marca muchísimo para el resto del Mundial. Y no sé, después voy sacando cosas que fui aprendiendo. Una de las grandes dificultades que han sufrido los jugadores argentinos en las últimas grandes citas es la presión por ganar. Muchas grandes figuras se han marchado sin un título y eso ha pasado en ocasiones. Sobre este tema, peliagudo, también habló Messi. A nivel presión creo que nosotros tenemos que aislarnos de todo lo que vive la gente. Si bien nosotros tenemos una ilusión grande, también somos realistas y conscientes de que estamos pasando por un buen momento. Al mismo tiempo tenemos que saber que es un Mundial, que es muy difícil, donde todos los detalles suman. Cualquier detalle al mismo tiempo te puede dejar afuera de un partido. Que en un partido puede pasar de todo, que no siempre se da la lógica. Que tenemos que ir del primero al último partido de la misma manera. Es un grupo que siempre lo hace y sea, cual sea el partido, lo juega con la misma intensidad y concentración y creo que eso es importantísimo. Y sabiendo que la vamos a ir a pelear, pero que no vamos a ser campeones de entrada como pensamos los argentinos. En algunas entrevistas previas el capitán del albiceleste reiteró la importancia del primer partido y en esta cita con OLS se mantuvo firme en su idea. Se debe pensar en el primer partido. Empezar ganando como te decía antes, es fundamental empezar con buen pie. Sumar de a tres y creo que te da tranquilidad para lo siguiente. Hoy decimos puede ser tal y tal y después se da diferente. A nosotros también en el Mundial pasado antes de ir ya éramos primeros. Ya pasábamos a octavos, estábamos pensando en el cruce y al final se dio todo diferente. Y creo que en el Mundial siempre pasan cosas que uno no imagina, que a priori son raras. Y nosotros tenemos que pensar en el primer partido. Messi contó un hecho curioso, pero que se le repite más de lo que le gustaría en cada partido. Narra en la entrevista cómo vive la situación incómoda en la que un rival le pide su camiseta, pero no se la puede entregar. Bueno, a los jugadores a veces me da cosa. Les digo ya le prometí a otro y por ahí te mira medio feo. Me está mintiendo. No me la quieres dar, pero ya se la prometí a otro. En todos los partidos la mayoría de las veces cambio las dos camisetas. Y después el tema de la gente últimamente se dio, que está pasando muchísimo. En algunos me llevé un susto, como en el último partido de la selección que vinieron los de seguridad y hasta me pegaron a mí. Pero bueno, generalmente son muestras de cariño muy lindo y que alguien haga algo así, con todo lo que significa y tan loco. Y que lo que hacen sabiendo que les puede llegar a pasar después. Aparte, no sabes qué mierda hacer, cómo van a actuar los de seguridad. A veces vienen agresivos y no hace falta tanto tampoco. Pero sí, son momentos incómodos para todos por lo que se genera. Por tanto, esto es todo lo que ha dicho Leo Messi, que no es poco.